Saludos a todos, mi nombre es Josloc y yo soy Shiran y os damos la bienvenida a Demon's Souls Josloc, cuando usted se pone en modo Rihanna, Dios mío, fuerza Oye, ¿llevas el anillo del ladrún? Sí, vamos a darle Rihanna ¡Dale! ¡Ella! ¡Eh! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Igual lo conseguimos! ¡Dale, fierna! ¡Dale! 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 ¡Ya! El poder de Rihanna El poder de Rihanna lo ha conseguido todo Bueno, venga, vamos Bueno, os voy a enseñar qué hubiera pasado si nos hubiéramos ido detrás de él corriendo ¡Bien! ¡Qué inútil! Para nosotros, sí Y esto, señores y señoras ¡Hostias! ¿Eso me lo habría comido yo? Es lo que hubiera pasado Tienes recorrido, eh, tienes recorrido Tienes un poquito de recorrido, sí, lo suficiente para que te creas Para que te lo creas, sí Porque además es que recuerdo que coincide con una song ¡Mira, tío! ¡Qué mala hostia hay que tener! ¿Se ve en YouTube? ¿Se verá? Se verá, bueno ¿Me puedo tirar? ¡Oh, oh! Oigo un campané, campané, de ese toro... ¡Campanero! Oye, dejo ya las prisiones Estoy ya harta de abrir puertas Está ya de aquí... Bueno, ya termina, ya termina Es que el Atria es una fase que... Oye, que... Tenemos un debate Sí, lo que pasa es que no hemos podido leer los comentarios del anterior vídeo El debate lo vamos a tener que responder Claro, es que esto lo estamos grabando el mismo día Exactamente Os responderemos al debate... Tardo o temprano lo responderemos en el debate, sí, sí Oye, habrá aquellas puertas, ¿no? Bueno... Por ti, ¿eh? Pero lo hago por ti Es que a lo mejor es un cortacamino ¿No? No Vas a un sitio nuevo, porque el muerto ese no lo recuerdo No, es un sitio nuevo Oye, pues tenemos el debate de consolas versus PC Sí Yo comprendo perfectamente... ¡Hostias, cómo la vas a palmar! Pero qué mala persona eres, ¿no? Ah, no, no, es más... ¡Uh! ¿Qué hay ahí? Sorpresa, sorpresa ¡Oh, mira! Una señora que se abre la túnica Sí Ostias, pues... Bien, ¿eh? Y además viene enfadada, ¿eh? Parece el Cristo Redentor, ¿sabes? Este de Brasil Bien enfadada la señora Bueno, que... Que eso, que yo comprendo que la... La consola de manera... Ostias Sí Yo comprendo que la consola de manera inicial ¿Sabes? Es un... Es un gasto Gasto Bueno, son quinientos y pico euros Depende de la consola que te compres Claro, pero un PC Si ya le añades... Eh... La... La pantalla, el ratón, el teclado y todo eso Pues se te va bastante más de quinientos, ¿sabes? Se te puede ir como al doble Fácilmente, ¿sabes? Sí Lo que pasa... Es que yo llevo cuatro años con este ordenador Ajá Y no tiene pinta de que vaya a durarme poco O sea que me podría durar otros cuatro años Y eso es lo que pasa si atraviesas por aquí Ostras, tú no vas a durar cuatro años si te metes ahí, ¿eh? No... No voy a ir por aquí No, no, no merece la pena Habrá tiempo de ir por ahí, créeme Estoy pensando en tirarme ahí abajo porque hay unos cuantos regalitos Y creo que hay una manera de subir, pero, pero, pero no te la puedo asegurar Claro, claro ¿Sabes? Creo que hay una manera en que si te tiras por aquí luego puedes subir y tal Pero como tampoco te lo puedo asegurar Claro, claro Pues no me gustaría utilizar... No, 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 no ¿Sabes? Un suicidio para volver, en fin, hemos llegado muy lejos Claro, pero pienso yo ahora... Sí ¿Qué hacemos? ¿Por dónde es? ¿Por aquí, por aquí? Por aquí, por aquí Por cuá, por cuá Pues eso que... Sí Que al principio El... El desembolso de dinero con un PC es más grande Hombre, son mil y pico euros lo que te tienes que soltar si es un ordenador medio alto Claro que eso es... Si lo quieres mejor, pues peor todavía Claro, mi... ¡No puedo subir! ¡Oh, Dios mío! Ya Pues claro, un PC, un PC de alta gama, pues puede ser mil o por ahí, ¿no? Sí, que no todo el mundo tiene ese dinero No todo el mundo tiene mil, pero claro, tú te compras un juego... O sea, te compras la... La Play 4 y te cuesta 500 pavos para arriba Sí Te compras otro mando, por ejemplo Bueno, no vamos a tener en cuenta los mandos Te compras un juego Y son 70 pavos Y en el PC son 50 Ahí ya le has perdido 20 euros Y claro... ¿Juegos cuánto te compras? Bastante, ¿sabes? Entonces... Claro, es que cada juego de... De Play... Claro... Son 70 euros Y si no te lo compras es de lanzamiento Un juego de Play rebajado que son 30, 40, 50... En PC te vas a Steam En PC te vas a Steam 20 es caro cuando ya no están de lanzamiento, ¿sabes? Sí Entonces... Joder... Uno empieza a echar cuentas, empieza a echar cuentas Y ya no está tan claro, ¿sabes? Que uno diga, oh, la consola es mucho mejor Además, hoy día, como... Podrías enchufar un PC a la tele Del salón Y podrías poner por el mando inalámbrico y todo O sea, es que empieza a difuminarse la línea entre los dos Bueno, hay defensores, Joslo, de que la Play... La metes en un momento, instalas en un momento las cosas Bueno... ¿Te cuento en un secreto? Sí Me he perdido Me he perdido... Bueno, bueno, sigamos el debate Y en realidad... En realidad te digo... Vida mía... Sí No estamos todos perdidos en esta vida Oh, Joslo, qué bonito Pues no, solo estoy yo perdida Por favor, violines de la música de Slinder De la lista de Slinder, perdón Bueno, vale, ya, aparte de eso... Bueno, pues que en la Play, ¿sabes? Es más rápido que un PC Tienes menos mantenimiento Porque meter tu disco Haces solo las actualizaciones y tal El PC... Tienes razón, tienes razón La Play es más enchufarla y jugar Bueno... Cuéntame cuánto voto fue Destiny ¡Dos tardes enteras! La leche que mamaron ¡Dios mío! En Destiny... Es que fue horrible Metí... No sé por dónde ir Tira por allí Vale Por allí, por allí Por aquí, por aquí A mí me ha gustado a mí Eh... Metí el CD Y lo primero que me tuve que hacer una cuenta En PlayStation Network Porque era mi primer... Vale, los reyes este año me han regalado Una Play 3 que yo no tenía ninguna Siempre jugaba con la de mi hermana Y... Oye... Rompe eso Sí ¡Hala! Qué bien hija Bien Muy bien, muy bien hija Ten cuidado con los señores pulpo ¡Sí! ¡Es por aquí, Joslo! ¡Eh! ¡Es por aquí! ¡Bien! Me voy a comer un señor pulpo, vamos ¿Te vas a comer un pulpo a la gallega? A la asturiana Sí, sigo así ¡Oh! ¡Oh! Pues no era un señor pulpo lo que había aquí Bueno, total, eso que... Pues... Sí, me pidió la cuenta Luego, además Eh... Estuvo instalando durante 700.000 horas Como Destiny es un juego que salió... Creo que fue el año pasado Tuve que... Tuve que instalarle 400.000 parches Se llevó dos tardes Tú has tenido suerte Yo intenté jugar GTA V Y no pude poner las actualizaciones Y tengo que jugar offline Porque las actualizaciones siempre que llega un porcentaje... ¡Peta! ¡Peta! Y tu play además como... Ya no se conecta a internet ¿Ya no podrías jugar? No... ¿Offline? Offline... Ah bueno, pero por ejemplo no podrías jugar a Destiny Destiny no se puede jugar... No se puede No, pero lo gracioso de mi consola sabes lo que es Sí A veces se conecta al internet ¿Qué hago? Pero cuando intentas descargar algún archivo muy voluminoso Sí Lo cortas En plan... Lo siento, demasiada carga Es una putada Pero que... Independientemente de que consiguieras superar los fallos técnicos Y todas esas cosas Porque el PC... El PC no vamos a mentir, ¿eh? Sí El... El... El PC tiene una serie de fallos técnicos brutales, ¿eh? Estamos hablando de Windows Bill Gates Todo el mundo conoce la historia Sí Hacer funcionar un PC tampoco es fácil, ¿eh? Entonces en realidad Empiezas a calcular el dinero Al principio una consola es más barata A la larga es igual de cara que un PC Si no me apuras Y el PC es más barato Porque además el PC puede hacer más cosas Podrías grabar para YouTube Puedes renderizar Puedes... No, pero... ¿Quién te ha dicho a ti que cojas el botón cuadrado? No sé, no sé En realidad yo no me atrevería a decir Que el PC es mejor que la consola Pero sí me atrevería a decir Que la elección entre los dos Es muy jodida Y... Esto es lo que pasa cuando intentas iniciar un debate Entre PC y Play Que mueres ¡No! ¡Qué bien! Hemos... Al principio otra vez Con lo que me gusta mi latria ¡Qué bien! Bueno, para así que nos vamos a aprender el camino Muy bien ¿Por qué subes? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es por aquí? Me he perdido Tú confía en mi hijo, es lo que es por aquí Creo Bueno, eso Ya... Yo ya he dado mi opinión Yo, para mí personalmente ¡Hola, señor! ¡Él también quería dar su opinión! ¡No lo mates, hombre! Aquí no se dan opiniones Aquí se avanzan el nivel Yo he dado mi opinión Mi conclusión De mi exposición Es que Entre PC y consolas La decisión puede ser muy difícil Pero para mí clarísimamente Si puedes gastarte el dinero al principio Y tienes un poco de conocimientos de informática Un PC sin duda Para mí un PC ¿Y qué hay de eso de tumbarse en el sillón A jugar a la Play? ¿Lo puedes hacer con el PC? ¿Sí? ¡Claro! Pero... ¿Ya necesitas un teclado por acá? No hombre, un teclado inalámbrico ¿O un mando? ¿Por USB? O sea, con Bluetooth USB Ajá O sea, es que se puede hacer todo con el PC Lo que pasa es que hay que saber Si no sabes, pues no tienes recursos Estoy intentando engañarla Sí, lo veo, lo veo No cuela, ¿eh? No, no cuela Venga, venga Venga, venga Enséñale quién es tu papi Uy, 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 uy Venga Es que ella me va a enseñar quién es mi mami ¡Ahora! ¡Dale! ¡Fuerte! Que no, que te esperes Que le quiero hacer un backstab, ¡uh! Un backstab Ostis, mira cómo te ofrece ¡Vete, vete! ¡Fuera, fuera! Me ha frenado, me ha frenado Me ha frenado la puerta Dios mío Bueno, eso, ahora te toca a ti dar tu opinión No, si yo ya la he dado a mitad del debate, verá Que... Que yo creo que depende Si tienes conocimientos en informática o deseos de aprender Pues... Quizá te convenga un PC porque es que te salen todos los juegos más baratos Te puedes descargar juegos antiguos Ahora la Play con PlayStation Store Está... Trayendo juegos antiguos, ¿sabes? La Resident Evil y todo eso Pero... Es bastante limitado Tenemos que tener también una cosa en cuenta Nosotros hablamos de España Sabemos que Paypal no está disponible en todo el mundo Entonces, claro, yo tengo Steam y compro con Paypal ¡Ay, qué happy de la vida, qué feliz! No es tan happy en todo el resto del mundo Entonces, claro, para muchas personas no hay decisión posible ¿Sabes? O consola o consola y punto Pero estamos teniendo en cuenta en el debate Que el mundo es un sitio feliz De arcoiris y mariposas, ¿sabes? Sí Porque si no, claro, no hay debate posible Pero bueno Yo ya te digo, para mí, por ejemplo Es que es lo que tú dices, es muy personal, ¿no? Porque yo, para mí, tengo mejores gráficos en el PC Que no me importa, pero si me los das, los tomo, ¿sabes? Tengo la posibilidad de grabar todos los juegos Tengo la posibilidad de, con toda la potencia que tengo, editar los vídeos, ¿sabes? Tengo la posibilidad de comprar juegos muy baratos Yo, por ejemplo, tengo un PC... Bueno, mi PC es un portátil Claro Y que es donde grabamos, precisamente, IB O IP Según queráis Y... Pues a mí me sigue gustando IB, coño A mí también me gusta IB Y también, 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 también Grabamos parte de Madfather allí Sí Pero claro... Y de Fall Y de Fall también Parte grabamos allí Mucha guía Y no está mal, ¿verdad? Podéis grabar cosas con el portátil y tal Tiene... Es un 21.5, ¿no es? ¿Es Hosslock? El portátil, ¿tú? El portátil El 21.5 no existe, ¿no? Es un... Es un... I5 Es un I5 No sé qué, yo... ¿Veis? Yo no entiendo de informática Yo no... no hubiera grabado nunca ni nada Hosslock fue el que... ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Yo no entiendo de la Atria Este puto sitio, tío Dios mío, el puto mando ¡Ay! Me va a fundir ¡Oh! 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 ¡Bien! En el descuento Yo tomaría, ¿eh? Más de la hierba Más, más droga Yo sí, yo sí Tú sí Total, que claro Sin saber de informática Es muy difícil decir... Bebe, bebe, bebe Toma, haz algo Hago algo, ¿no? Que claro, sin saber de informática Es muy difícil atreverse A gastarse mil euros en un PC, ¿sabes? Para que después no te... No te... Satisfaga tus necesidades, ¿no? Pero... pero bueno Ya te digo Yo para mí... Me cubro por... ¿Qué pasa? ¡Que no sé por dónde ir! Pues... Pues... Sube Izquierda Sube Te voy a llevar Sube Sube arriba Eh... Atrás Por ahí Mira Por aquí no es Atrás ¿Seguro no es? ¿No es por el final? Segurísimo Vale Sube Sube A ver dónde nos lleva Hosslock Quédate ahí Mira Sigue pa'lante Quiero ir a la izquierda No puedo Ambas puertas están cerradas Me cago en la puta Es que yo creo que es por abajo What the hell? Tenemos que desactivar la trampa esa de las flechas, ¿no? Sí Me cago en la leche Aquí va a haber un chamichén de grande Ostras Va a haber un chamichén como una casa Antes no puedo cortar porque estábamos con el debate ¿Pero ahora? ¿Ahora? ¿Ahora podría hacer usted un corte? Hola, ¿qué tal? No me acordaba que estaba aquí Sí Pues, ¿sabes lo que significa eso? ¿No? ¡Ting! ¡Xia Misheng! ¡Xia Misheng! ¡Xia Misheng! Hola, chicos ¿Recordáis este pasillo con la mujer tirando flechas y todo? La que se abrió la túnica Bien, pues lo que no sabemos es que ese brillante de ahí hay que cogerlo ¡Xia Misheng! ¡Xia Misheng! ¡Xia Misheng! ¡Xia Misheng! ¡Xia Misheng! ¡Xia Misheng! Misheng! en abrir, pues ahora sí vamos a poder. ¡Anda! ¡Anda! Fíjese usted. Me encanta la Atria. Es mi fase favorita de todo el mundo de Souls. Después, lo mejor de la Atria viene después. Esta parte de la... Porque fíjate lo que te digo. Esta parte de las celdas no me gusta nada. La odio. Pero la siguiente parte después me gusta mucho. Pero tío, ¿esta parte? ¿A quién se le ocurre? Esto es nivel Dark Souls 2. Y aquí están las dos puertas. ¡Hombre! Las dos conducen al mismo camino. Ahora lo veréis. ¡Bien! Pero es que a mí me gusta más esta. ¿Hay menos muerte? No. En las dos hay el mismo nivel de muerte. La misma muerte, ¿no? Sí. La misma muerte. Llave del Alcaide. ¿Yo llevo el anillo del ladrón? Sí. Ahora veréis. Es que hay una pequeña sorpresita al final. Tranquila, loca. Paciente. Imposible que me haya visto estando lejos. Pues eh... Viene enfadado, ¿eh? Hostia, a dos manos, a dos manos. ¡Oh! ¡Oh! Vale, me voy, me voy, me voy. Sí, sí, pero él está ahora mismo acojonadísimo. ¡Mira cómo se va, mira cómo se va! ¡Fúndelo! ¡Oh, hay otro! ¡Pírate! Hay otro, hay otro. Hostias. Dios mío. ¿Vamos? Claro, claro. Dale, dale, dale. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Y además regalito. Vale, en este pasillo nos hemos dejado algo, ¿sí? Sí. Brilliant. Brilliant. Give me sweet. Give me smooth. Give me sweet. Bien. Pues, por el otro pasillo, lo que llegábamos exactamente al mismo sitio. ¡Oh, progreso! ¡Progreso! ¡Sí, por fin! ¡Voy a llorar! ¿Veis? Ese es el otro pasillo. Ahí hay un brillante. Ahí hay un brillantito, ¿no? Bien, tío. Vale. Y ya no hay nada más. Me da una desesperación este nivel que se me ha ocurrido. Incluso iniciar un debate. De consolas versus PC. ¡Ay, Dios mío! Qué vergüenza, Hostos, qué vergüenza. Joder. Lo que sí que me encanta, volviendo un poco al debate, me encanta la gente que te dice... O sea, que te da una razón científica. No vale enfadarse, ¿eh, chicos? Es simple y nuestra humilde opinión. Sí, sí, no. Pero lo que me encanta es que es un debate en el cual las personas toman la decisión sobre algo. Me estoy poniendo filosófico, ¿eh? Sí. Las personas toman la decisión sobre algo que se basa en gran parte en las posibilidades de cada uno o en los gustos. Claro. ¿Sabes? Porque hay personas que, por ejemplo, los juegos exclusivos de Play 4 le gustan más que los de Xbox. Y punto. Y ahí se acabó. Y hay juegos exclusivos de consolas que no los tienes en PC. Claro. Clase Bloodborne, por ejemplo. Claro, entonces un debate así no se puede ni ganar ni perder. No. Se puede dar tu opinión y todo el mundo queda feliz de haber escuchado la opinión de los demás y haber aprendido algo, ¿no? Verá, y es cuestión también de gustos. Claro, pero lo que a mí me encanta es que en este tipo de debate siempre hay alguna persona, porque ya me ha pasado, que te da la razón definitiva científica por el cual tú estás equivocado y ellos tienen razón. Y tú, pero vamos a ver. Es que esto es así. Es que la Xbox One es mejor porque tiene el Crash Flogger 4. Y tú, bueno, por ejemplo, el Crash Flogger 4 no me gusta. Y tú, pues no sabes porque esta es la verdad. Y tú, ah, tú posees la verdad, qué bien. ¿Sabes? No lo sé, no lo sé. A mí me gustan mucho los debates, lo que pasa es que muchas personas no saben hacerlo. Porque asumen que un debate es una guerra en la que ellos tienen que ganar. Oh, qué mal, qué mal. ¿Sabes? Pero así no funciona. No, un debate es lo que la palabra inglesa define como discussion. Claro. Es básicamente un intercambio de ideas. Claro, claro. Hombre, verás, hay un debate científico en el que a lo mejor hay una verdad y una mentira, una persona está mal informada, tal, vale. Vale. Pero así en general, joder. Pero un debate se llama debate porque hay dos ideas contrapuestas, dos opiniones. Claro. Y, bueno, cada persona pues aprende de la otra. Mira, Josloc, una iglesia. Oh, qué bien. Mira lo que se ve por allí, arriba a la derecha de la iglesia. Mira unas alas. ¿Una jalita? Mira, 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 como un murciélago gordo. ¿Un murciélago? ¿Qué será ese murciélago, Josloc? No lo sé. ¿Qué será? No lo sé. ¿Qué será que ya buscaba la adora? Un misterio. Un misterio, ¿verdad? Sí. Qué curioso, nunca lo había visto. Yo tampoco. Pues habrá que entrar en esa iglesia, ¿no? Pues nada. Me parece a mí que un debate a mí me da la sensación. Siempre si hay una cosa científica en plan, no, esto es así, estás equivocado, entonces no se llama debate. Claro, claro. Se llama clase, aprender. Claro, se llama, yo qué sé. Bueno, hay debates científicos, ¿no? Pero los debates suelen ser de cosas que no se saben, ¿no? Porque si se saben, tú presentas la evidencia y el otro debe de corroborar esa evidencia y rendirse ante ella, ¿no? Oh, mira. Mira, el altar. El matrimonio. El matrimonio. ¿Veis aquella persona que está como en una mesa allí conjurando pompitas? Tiene pompitas. Tenemos que ir a por ella antes de entrar a la iglesia. Oh, oh, oh. Luego os explicaré por qué. Vaya. Vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Bueno, pues, de eso que estábamos hablando, sí, sí, progrese usted. Estábamos hablando de eso, que para mí en realidad lo que yo tengo entendido, a mí lo que me gustaría que fuera un debate, ya no lo que es ni lo que no es, lo que a mí me gustaría que fuera un debate, son una o varias personas que se sientan, exponen sus opiniones de manera razonada, no vale decir porque a mí me da la gana, hay que razonarlas para que los otros puedan entender, ¿no? Y al final del debate puede ocurrir muchas cosas, que todo el mundo se quede igual, que alguien aprenda algo, que uno se dé cuenta que está equivocado, ¿sabes? Es que en un debate se aprende mucho, porque incluso, aunque la otra persona gane, y, perdón, aunque la otra persona pierda, incluso de que la persona que pierda el debate tiene una opinión diferente a la tuya, tú puedes aprender, puedes sacar cosas buenas de los motivos por los que él ha defendido, ¿no? Pero en realidad un debate no se pierde. No, simplemente el moderador. ¡Hombre! ¡Apágalo! Aquí no hay nadie más que me dé por la espalda, ¿verdad? Bueno, hay alguien que... ¡Oh, es loco, los spoilers! Mira, unas escaleras. Unas escaleras, pero todavía no vamos a ir por esas escaleras. Primero vamos a pasar por delante de la mujer grande. Ahora viene alguien y le da la palanquita, ¿sabes? En plan, ¡clic! ¿Alguien? ¿Va a venir alguien? No, alguien. No, alguien no, por favor. Bueno, total. Quizá por eso nosotros... ¡Uy! Anillo de la rata lista. Ese me parece que era para... Para algo. Más potencia de ataque. Sí, PS menor de 50 por... De 30, creo. De 30. Pues eso, yo creo que en realidad por eso me gusta a mí que... Comentar cositas. Y leer los comentarios y ver vuestras opiniones, chicos, porque... A mí me gustan mucho los debates. A mí también. Yo no me suelo... Hay personas que no... ¡Cucú! ¿Cucú? ¿Cómo que cucú? ¿Podrías tirarte? Sí, podría tirarme y subir por ahí. Y volver por ahí. ¿Y para allá, para allá? ¿Quieres que intentemos? No, hemos algranado mucho el vídeo. Vamos a llegar al final. Tampoco creo que sea demasiado importante. Ya, a lo mejor es una llave. ¿Te imaginas? Ahora es la llave de... No, no, quiero recordar que no hay más llaves. Yo, algunas veces, me cuesta asimilarlo bastante. Pero me intento controlar. Sin embargo, hay personas que no. Hay personas que oyen una opinión que no es la misma que la suya y se enfadan. Y esto imposibilita un debate, claro, porque... No sé. Y Joslo y yo tenemos muchos debates filosóficos. Sí, nos gusta mucho. Y bastante contrarios. Sí. Y además, joder, no sé si es que a mí me gusta... No sé si soy masoca o algo, pero a mí, en las partes que debaten, cuanto más opuestas sean, más interesante me parece. Porque más se aprende. Por ejemplo, en el PC consolas, ese pequeño debate, en realidad vamos a aprender más de vosotros que de lo que hablemos nosotros. Porque más o menos nuestra opinión es muy parecida. Claro, Shirei y yo estábamos más o menos de acuerdo, ¿no? Entonces, si debatimos algo de lo que estábamos más o menos de acuerdo, pues... Es en plan, ¿te gusta el coro azul? Sí. Sí. Vale, a mí también me gusta. Fin del debate. Fin del debate. ¿Sabes? Pero en realidad, en realidad... Bueno. Bueno. Y aquí vamos a acabar el vídeo. Vaya rollo que hemos dado en este vídeo, tío. Pobrecitos. Dios mío. Bueno, no, no. Vamos a acabar el vídeo haciendo una cosa. Sí. Habla con él. Esto es mío. Esto es tuyo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué está haciendo usted aquí? ¿Seguro? ¿Mentira? ¿Mentira? No me cambien los siervos. Mira cómo ha muerto. Mira. No, me encanta. ¿Quieres explicar lo que pasaría si no lo matáramos? O lo dejamos para el siguiente vídeo. Lo dejamos para el siguiente. Hasta luego, chicos. Adiós.